Miren, señorita Nieves, es una preciosidad. Es seda. Sí, me la traen de Almagro. También lo tengo en blanco. Pues que sea en blanco. ¿Crees que le gustará a Aníbal? Yo qué sé, Nieves. Vete decidiendo que no tenemos toda la mañana. Paño más recio no tendrá a ser mía. La verdad, Lidia, es que aún no sé lo que tengo en el almacén. Si quieres, vamos y lo miramos. Muy bien. Disculpen, señoritas. Ahora vengo, ¿eh? Por aquí. A mí me gusta. ¿Por qué no lo bordas? ¿De qué color? A él le gusta el negro. El negro, señoritas. Tengo que hablar con ustedes. Es sobre Isabel. ¿Qué ha pasado? La tienen que ayudar. Tienen que sacarla de allí. ¿De qué hablas? Yo no puedo estar aquí. Pero necesitaba verlas antes de dejar Tierra de Lobos. Tienen que sacarla de ese convento. Nadie ha encerrado a Isabel. Ella ha tomado los hábitos por voluntad propia. No. Ha sido vuestro padre. Él lo ha obligado. ¿Y por qué va a hacer eso, mi padre? Porque... Porque sabe que Isabel y yo... ¿Qué? Que estamos enamoradas. ¿Enamoradas? ¿Enamoradas de quién? Yo la empecé. La seduje. Y luego me enamoré de ella. Igual que ella se enamoró de mí. ¿De qué estás hablando, Asquerosa? Mire, yo no espero que lo entienda. Pero Isabel nunca ha buscado esto. Ella no tiene la culpa de nada. Y ahora que vuestro padre lo sabe, no va a perdonar. ¡Basta ya! No voy a permitir que una furcia como tú ensucie el nombre de mi hermana. ¿Me oyes? ¡Fuera! ¿No ha oído a mi hermana? Tienen que creerme. Te he dicho que fuera. ¿Tú te lo puedes creer? ¿Cómo se atreve esa furcia? ¿Y si...? ¿Y si fuera verdad? Modena, por favor. ¿Qué estás diciendo? No lo sé, Isabel nunca ha tenido vocación. Y mucho menos como para meterse en un convento. ¿Y qué quieres decir? ¿Que nuestra hermana y esa mujer es...? Están juntas. Eso es imposible, ¿me oyes? ¡Imposible! Pero ¿y si fuera verdad? ¿Sabes lo que pasaría? Que... Padre la encerraría para siempre. ¡Padre! ¿Sabe algo de Isabel? ¿Qué queréis que sepa? Todavía es pronto. ¿Usted cree que ella estará bien allí? No sé, ella nunca ha sido muy de oraciones. Además, estoy segura de que nos echará de menos. Somos sus hermanas. A partir de ahora, las únicas hermanas que tendrá Isabel son las de la orden. Si quisiera veros cada día, no hubiera ingresado en un convento de clausura. No. Si queremos saber lo que ha pasado realmente, solo vamos a saber lo de boca de Isabel. Esto es una locura, como se entere vuestro padre. Tata, solo vamos y volvemos. Queremos saber cómo está Isabel. ¿Con el niño? Sí. El niño se viene conmigo. ¿A dónde? A Villegos, padre. Es que van a acompañarme. Estoy buscando un lazo para el traje de Aníbal. Está bien, está bien. Pero os quiero aquí para la hora de la cena. Isabel. ¿Puedes hablar, hija mía? ¿Ha pasado algo? No deberíais estar aquí. Estábamos preocupadas por ti. Sabe, padre, que estáis aquí. Nos dijo que no querías vernos, eso es verdad. Hemos hablado con Cristina. Esa mujer es el demonio. Y mi pecado demasiado grande. Así que es cierto. Eso da igual ahora. Lo importante es que tú estés bien. Padre no puede encerrarte aquí para siempre. Padre ha hecho lo correcto, Almudena. He visto la luz. Este es mi sitio ahora. Nosotras hablamos con padre y te sacamos de aquí como sea. No. Todo lo que vivía antes de entrar aquí fue un error. No quiero volver. Sé que si me quedo puede no endarme y mal. Solo tengo que seguir las enseñanzas de nuestro señor. Esto puede serviros de ayuda. Cuando estoy perdida, leer los salmos aplacivo a mi alma. Ya es hora de que Isabel se retire para continuar sus oraciones. Espero que el señor os ilumine. Es muy raro. ¿Tú has oído cómo hablaba? Esa no era ella. Yo ya no sé ni cómo es Isabel. Antes tampoco le gustaban las... mujeres. Y mira ahora. Igual el convento no le viene mal. Puede que lo que necesite sea estar un tiempo alejada de todo esto. Pero era su manera de hablar. Parecía como... como si estuviera... iluminada. Nieves, nadie hablasea los tres días de entrar en un convento. Dijo que leyéramos los salmos. Perdona, por Dios. Nieves. Mira esto. ¿Me ayuda? Sacadme. De este... infierno. No, 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 no.